Buen día, ¿cómo están? Con este día tan caluroso. Bueno, vamos a hacer un video demostrativo con la cortadora de azulejos y cerámica QEP o KEP, que es esta. Yo compré el año pasado en el mundo azulejo, castelar, les digo que es fácil de transportarla, es liviana, no espesada, no son estas de las profesionales las que usan los albañiles, pero ha cortado cerámico. Ahora les voy a mostrar. Yo estuve cortando, ahora vamos a ver la demostración. Miren, se paró, todo corte recto. Azulejo, varios cortes. Ahora lo vamos a ver. Es importante que mantengan limpia y lubricada la cortadora. Lubricada porque abajo hay una ruedita, si lo ven ahí, hay una ruedita, eso se lubrica, lo mismo que con el cortante de vidrio. Así que bueno, vamos a ver hoy. Son todos cortes rectos, pero bueno, para trabajos grandes, si quieren decorar, qué sé yo, alguna mesa. Ustedes los rectos y después, ustedes ese mismo corte recto le pueden ir recortando y hacer como un trencadis, darle una forma irregular. Así que bueno, vamos a ver eso hoy. Lo compré el año pasado, no lo utilicé todavía y hoy, bueno, me decidí, lo probé y perfecto. Hay que tener cuidado. La única recomendación, esto que ven acá, no lo agarren de acá. Más vale, lo agarren de esta parte. Bueno, se acomoda el azulejo previamente y luego esto lo vamos deslizando y se produce el corte. Si ustedes ven que no se separa inmediatamente, está perfecto. Ustedes con la pinza corte y separa, lo separan y sale perfectamente recto. En cuanto al cerámico también. Bueno, vamos a proceder entonces a hacer la demostración. Así ven. Listo. Bueno, vamos a hacer la demostración. Tengo acá este azulejo. Tengo también este negro. Estos son azulejos que ya tenían en su momento cortados. No quiero utilizarlos nuevos. Bueno, levanto esto. Levanto, retiro el azulejo. ¿Vieron ahí? Y agarro con la separadora. Agarran. Bueno, ahí. Perfecto. Y bueno, después este lo pueden hacer más chiquito. Lo colocan ahí. Yo ahora, para la demostración, hago cualquier tamaño, ¿eh? Listo. Ahí. Ahora vamos a ver el cerámico. Bueno. Espero que les sea de utilidad los que tienen. La verdad que viene bien, ¿eh? Bueno, le damos para atrás. Voy a utilizar este cerámico. El cerámico cuesta un poco más. Vamos a ponerle ahí. Bueno. El cerámico cuanto más chico más cuesta. Pero bueno, vamos. Yo no la voy a utilizar mucho para cerámico. Bueno. Ahí. Bien. Bueno, ¿vieron? Así que para... Si tienen que trabajar algo en una mesa con cerámicos. Bueno, le viene bien. Bueno, espero que les haya servido de utilidad. Y bueno, vamos a hacer este otro. Hacemos el negro. Listo. Vamos a hacer uno más chiquito. Bien. Bueno. Bueno, me despido. Cualquier cosita. Ahora voy a subir el video. Listo. El cerámico. El cerámico quizás cueste un poco más. Este es un cerámico no sé de cuánto de espesor, ¿eh? Creo que no sé, hasta 8 milímetros me parece. Pero bueno. Igual salió, ¿eh? Saludos. Vamos a probar con vidrio. Hay que sostenerlo. Ahí está. El vidrio ya lo separa directamente. Tengo otro pedazo. Vamos a probar. Levantamos. Voy para atrás. Acomodo. Ahí está. Hay que ir despacito. Bueno. Este lo voy a separar con la pinza separadora corta y abre. O pico de pato también. Bueno. Ahí está. Listo. Ahora lo subo. Bien. 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 ¡Gracias!